¡Alejandro! ¡Alejandro! ¡Sargento McTavish! ¡Dime Sue! ¡Teniente! ¿Laswell dice que te apodan Ghost? Creo que en realidad prefiere que le digan... ¡Bienvenidos a la ciudad de las almas! ¡Nunca había estado en México! ¡Esto no es México! ¡Es las almas! Los contratistas de Shepard vienen de refuerzo, traen herramientas. Necesitarán espacio. Mi base es su base. ¿Dónde está Hassan? En una casa del cártel cerca de aquí. ¡Suban! ¡Ya, muévanse! ¡Está bien, está bien! Mi segundo al mando es subteniente Rodolfo Parra. La tengo miedo a los fantasmas. ¿Y a ti te dan miedo? No. Mejor así. Camioneta blanca, cuatro armados. Oye, tranquilo. Calma. Aquí es normal. Las armas en la calle son jurisdicción de la policía. ¿Dónde está la policía? Bueno, las almas tienen problemas graves. Aquí hay pocos que ejercen la ley y los que se oponen a la corrupción. Desaparecen. ¿Qué hay del ejército? Como estamos bien entrenados, a los soldados nos reclutan los narcos. ¿Por qué a ustedes no? Crecimos aquí. Nos apodan los vaqueros. Nos aman. Y amamos este lugar. Y moriremos defendiéndolo. Niños, armas y globos. ¿Qué no? El narco usa la generosidad para ganarse al pueblo. ¿Hasta los niños? Sobre todo los niños. ¿Qué pasó ahí? Narcomandas. Son del cártel. Mensajes del sin nombre. Advertencias. Reclamos de territorio. La muerte está en todos lados. ¿Quién es el sin nombre? El sin nombre. El temible. Es el líder del cártel de las almas. ¿Dónde lo encontramos? No puedes. Nadie sabe quién es. Pero está en todas partes. Y eso lo hace un reto. Pero a los vaqueros nos gustan los retos. Con esa máscara encajarás bien aquí, Gold. Oye, cálmate. Punto de control. Es el ejército. Ve a la derecha y evítalos. ¿Por qué? Hay tropas que maneja el sin nombre. Como les dije, está en todos lados. El cártel oculta a Hassan en el pueblo cruzando el río. Esperemos que siga ahí. Líderes de equipo, reúnanse conmigo. Recibido. Armas listas, vaqueros. Muévanse. ¿Dónde tienen a Hassan? Edificio de dos pisos atrás del pueblo. Todos los Victor estén listos. Tres, dos, uno. ¡Entra, entra! Despejado, avancen. ¿Civiles? Nada. El cártel se apoderó. Ahora es su escondite. Buen lugar para tener a Hassan. Vamos. ¡Contacto! Todos los Victor, avancen. Recibido. Dos avanza. Neutralizados. Avancemos. Preparados. ¡Dárlese la madre! ¡Sacando! ¡Vendimos a uno! Despejado. Aseguremos esta casa. Luego vamos por Hassan. El cártel lo moverá rápido. Entonces seamos más rápidos. Por la puerta. Cuidado, vienen preparados. Fíjate dónde disparas. Contigo, sargento. Avanza. ¡Muere, hijo de puta! Vuelta al lado derecho. Habitación despejada. Buen disparo, hermano. ¡Despejado! ¿Qué le ocurre a las familias de aquí? Las almas atraen la violencia. Así que escapan. La puerta, prepárate para moverte. Espera. Victor 2 soy 1-1. Desplieguen humo. Salimos al exterior. ¡Copiado! ¡Humos fuera! ¿Dónde está tu familia, Alejandro? Lo mantengo en secreto. Para protegerlos. Tenemos cobertura. Vámonos. Conmigo son. Aquí es donde ocultaban a Hassan. Esperen resistencia. Todos los equipos con tensión listos para irrumpir. ¡Adelante, adelante! Despejado. Hassan no está. Primer piso. Sí, vamos. Subamos y encontremos a Hassan. Si Hassan está aquí, estará en este cuarto. Asegura la habitación. Te cubriré. No está Hassan. Todos los, Victor. Edificio objetivo asegurado. Hassan no está. Entendido. Deben haberlo trasladado. ¿Cuándo? Recientemente. Fuerza Kutz es su bandera. Estuvo aquí. La información de Alejandro era buena. Comandante, viene el ejército. ¡Mierda! ¿Qué es? ¡El ejército! Tenemos refuerzos. Negativo. 0-3, retrocedan ahora. Recibido. ¿Qué hacemos? Cubrimos a mis hombres. Cuando se requieren, retrocedemos. ¿Quieres que ataquemos al maldito ejército mexicano? No, Carmen. El cártel le paga a estas tropas. Ayúdan al cártel a proteger a Hassan. No disparen. Atacaremos hasta que mi gente esté a salvo. Varios vehículos. Transporte para tropas. Algo por a ligera. ¡Alto al fuego! Que se acerquen. ¡Al carajo! ¡Abra fuego! ¡Traen blindaje! ¡A sus cascos! ¡No resisten tanto! ¡Traen escudos! ¡Usen granada! ¡Traen escudos! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡El ejército está justo detrás! ¡Entendido! ¡Vamos! ¡Por la colina! ¡Nos perderemos en las montañas! ¡Separémonos! ¡La vieja ruta! ¡Colines! ¡Nos sigue el ejército! ¡Cóbrase! ¡Cóbrase! ¡Cierto y contraataca! ¿En dónde te dieron, carnal? ¡Tienes el recto! ¡Estoy bien! ¡Sánchez cayó! ¿Fue el último? ¡Por ahora, sigamos! ¡Muévanse! ¿Conoces estos senderos? ¡A la perfección! Pero también el ejército. No podemos parar un ejército. ¡Hay que evacuar! ¡Rodríguez! ¡Solicite extracción! ¡Sí, comandante! ¡Enemigos! ¡Saltos aquí! ¡A cubierto! ¡Sí, homie! ¡Atacaremos con fuego de suspensión! ¡Luego avanzamos! ¡Agrimíllenos! Rodriguez, recupera la comunicación. ¡Rodolfo! ¡Agrimíenlo! ¡Solicita extracción y saque a él en el puerto! ¡Agrimíenlo! ¡Rodolfo! ¡Me escuchan! ¡Último cargador! ¡Munición aquí! ¿Despejado? Por ahora, pero ya vendrán más. ¿Sabemos algo de Rodolfo? No, no tenemos comunicación. Tenemos que seguir. Por aquí. La montaña bloquea la señal. ¿Tu soldado pudo contactarnos? Espérense. ¿Cuál es el plan? Hay un puente en el río. Ahí va a ser la extracción. ¡Dato RPG! ¡En el risco! ¡Destruido! ¡Espérense la asfada! ¿Algún herido? ¡Negativo! ¡Todo bien! ¡Bien! ¡Conmigo! ¡Tendremos que saltar aquí! ¿Lo conseguiremos? ¡Es eso! ¡Morir, hermano! ¡Hacia dónde, Alejandro? ¡Sup! ¡Adelante! ¡Rodríguez! ¡Sigue ocupándote de la radio! ¡Los demás véanse a francotiradores! ¡Use esa saliente! ¡Habrá un sendero hacia la montaña! ¿Alguna novedad? Créanme, deben andar por ahí. ¡Control! ¡Habla Víctor 1! ¿Me escuchan? ¡Tendrás que saltar, Sue! ¡Víctor 1, Control! ¡Me escuchan! ¡Rodríguez! ¿Ya tenemos señal? ¡Negativo! ¡Por aquí podemos pasar! ¡Escucha! ¿Oyes eso? ¿Viene un helicóptero? Sí. ¡Prepárense para disparar! ¡Los tomaremos por sorpresa! ¿Para dónde está el puente? Allá adelante. Pasando el helicóptero. ¡Ambra fuego! ¡Ambra fuego! ¡Lárgate! ¡Despejado! ¡Despejado! ¡Por la colina! ¡El puente está cerca! ¡Pueden desplegar tiradores aquí! Procedan con cautela. ¡Ahí está el puente! No veo la extracción. ¡El mensaje nunca les llegó! ¡Me lleva a la chingada! Llamaremos por radio al llegar ahí. Por aquí. Camina con cuidado aquí. Estos barrancos son peligrosos. ¿Conoces el camino? Solemos escaparnos de la escuela y jugar aquí. ¿Hasta que llegaron los cárteles? Exacto. Los barcos no cambiaron. ¡Renco tirador! ¡Muérvanse! ¡Tirador abatido! ¡Qué buen tiro, carajo! ¡Lleva a tu equipo al norte! ¡No pueden! ¡Sí, comandante! ¡El ejército nos rastrea! Ganaremos un poco de terreno. ¡Amigo! ¡Nos trajiste a un callejón sin salida! ¡Aquí saltaremos! ¡No pierdan su arma! ¿Están bien, hermanos? Afirmativo. ¡Sou! Respirando. Vamos por el río hacia el puente. Usen las rocas para cubrirse. A todas las estaciones. Aquí Víctor 01. ¿Me copian? 01. ¡Quinta! Repito. ¡Colpiad! La radio empieza a captar. ¡Ahí vienen! ¡Fuego a distracción! ¡Contacto! ¡Ajante! ¡Una las rocas como cobertura! ¡Tienen refuerzos del ejército! Sigamos nadando por el río ¡Vamos! ¡Por el río! ¡Veiculos ustedes a la derecha! ¡El río nos retrasa, camarada! Más adelante no es profundo ¡Vamos! ¡Nademos! ¡Veiculos en el puente! ¡No son nuestros! ¡Pierda el ejército! ¡A cubierto! ¡Tenemos que resistir aquí y conseguir atracción! ¡Daje, carajo! ¡Así, Shadow 1! ¡Atacaremos el puente al norte de su posición! ¡Feliz los cercanos! ¡Bien diablos es ese! ¡El comandante Krayf de la compañía Estado! ¡Un aliado! ¡Conociente! ¡Bien hecho! ¡Fuego a mis presiones! ¡Ajua! A todas las estaciones no se detecta movimiento hostil ¡Adelante! ¡Me alegro de verlos! ¡Igualmente, camarada! ¡Por aquí! Graves, encontramos un vehículo para extracción ¡Entendido! ¡Atención! ¡Tenemos una posible pista sobre el paradero de Hassan! ¡Dos clics al norte de su posición! ¡Es el territorio de las almas! ¡Tienen un complejo allí! ¡Entren todos! ¡Vamos! ¡Yo conduzco! ¿Les parece si acabamos a Hassan con fuego desde el cielo? ¡Atrapemos a este desgraciado! ¡Afirmativo! ¡Avanzamos hacia el objetivo! ¡Shadow 1, fuera!